Hola amigos de Microno, estamos en la presentación de Huawei y tenemos entre nuestras manos el Huawei P2 es un terminal quad-core de 1,5 GHz con 1 GB de RAM y bueno, habrá distintas versiones para el tema de almacenamiento como podéis ver el diseño es muy finito lo más destacable de este terminal de la cámara de 13 megapíxeles con flash LED es plástico pero bueno, tiene un acabado muy ligero y como veis tiene la personalización ahora mismo propia de Huawei en la que no podemos acceder tampoco a muchas más cosas podemos ver que la versión de Android es la 4.1.2 el terminal viene con 16 GB en este caso, no sabemos si habrá más o no y bueno, comportamiento siendo el tipo de procesador que lleva como veis es bastante fluido y responde muy bien como veis vamos a probar un juego para que veáis el rendimiento rápidamente como veis responde súper bien la pantalla quizás no se pueda apreciar al 100% pero bueno, una resolución increíble creo que deberían ir para la primera conferencia pero después de la primera conferencia también como veis, funciona perfecto para más información pues podéis consultar el artículo de Omicron saludos